este es el gran bloque pio deportes a través de los 1080 am este es el bloque pio deportes desde los estudios de rpq pio deportes hoy con invitados especiales de inmediato pasamos con fabricio geraldino quien estará conversando con las personas de la federación internacional de dominó desde el 21 hasta el 28 de octubre de este año se estará celebrando la decimón quinta edición del campeonato mundial de dominó se estará celebrando aquí en la república dominicana y por eso tenemos con nosotros a don manuel oquendo presidente de la federación internacional de dominó también a benjamín morales y a la dama así que a los tres muchísimas gracias por estar acá con nosotros un honor que nos estén visitando y quisiéramos preguntarle especialmente a don manuel de qué trata este campeonato mundial de dominó antes que nada quiero saludar los oyentes de este programa y gracias por darnos la oportunidad de poder promover el campeonato aquí a través de este programa este campeonato se lleva se lleva a cabo por los últimos 2002 se lleva a cabo este campeonato 16 años aproximadamente antes se celebraban dos campeonatos por año se dividía el campeonato por pareja en los primeros seis meses del año y después se celebraba el campeonato por equipo por eso es que este viene siendo el 15 y llevamos 16 años después se eliminó esos dos campeonatos y se lleva solamente un campeonato al año y ahora pues aproximadamente de 20 a 22 países que componen la federación internacional de dominó participan en este evento ok cuáles son las categorías y cómo pueden participar las personas que quieran inscribirse o que quieran ser parte de este bueno mira las modalidades anteriormente era el de pareja e individual este año por primera vez se va a jugar todo en individual se va a jugar el campeonato por individual y el campeonato equipo individual o sea que significa eso que no hay pareja fija van a estar jugando por ejemplo si un atleta de dominicana con uno de puerto rico en pareja y va acumulando juego acumulando después el segundo juego lo juega quizás con uno de panamá el tercero con uno de eeuu y van acumulando sucesivamente así los las partidas entre esas cuatro personas los juegos en pareja serán de cuatro no va a haber no va a haber torneo en pareja no va a ser individual y equipo individual o sea eliminado el torneo de pareja por la seña ya ya y hemos combatido hemos estado combatiendo ese ese vamos a hacer mal hábito de de del ser humano no sé pues ya las parejas llegaban ya acopladita a veces como te estaba mencionando anteriormente tenían sus cancioncitas tenían su campeonato mundial ahí se juega callado este hay mucha disciplina mucha organización entonces pues hemos eliminado el torneo de pareja obviamente no es que se elimina porque tú vas a jugar con una pareja lo único que no vas a jugar con una pareja que tú hagas esa es una pareja correcto 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 don benjamín morales que es ampliamente conocido por por manejar el mercadeo de empresas grandes aquí en la república dominicana es director de logística y de mercadeo de este campeonato acá en la república dominicana y me gustaría preguntarle cuál ha sido el principal reto u obstáculo vamos a decirlo así que que se puede decir ha enfrentado para montar este evento acá y que sea rentable económicamente y gracias a fabricio buena noche amigos que nos escuchan definitivamente yo lo resumiría en lo siguiente el tema patrocinio entonces creo que el hecho de que para montar un evento de esta magnitud tú requieres del apoyo empresarial y entonces de esta manera respondo tu pregunta el tema apoyo empresarial patrocinio ahora siendo siendo el dominó un deporte un deporte tan fascinante tan aglutinante que genera tantas cosas buenas tantas cosas positivas como ustedes especialmente don manuel y marley cruz también está con nosotros como pueden definir los primeros 14 eventos que se han realizado es decir las primeras 14 ediciones pero al principio fue difícil porque recuerda de que este este deporte que ha sido ya decretado en algunos países no lo era antes entonces yo te diría a ti que desde 2008 aproximadamente aproximadamente cuando entró y es bien deporte a fomentar y a promover el deporte del dominó pues nos dimos a conocer en países que no conocen el dominó y empresas privadas por ejemplo en estados unidos que han conocido lo que el dominó también entonces pues ha habido y estoy dando el ejemplo de eeuu ha habido una un patrocinio del sector privado grande para el dominó al igual que en otros países entonces pues ha ido facilitando un poquito llevar a cabo los campeonatos mundiales en otros países de esa manera pero ha sido un reto ha sido un reto a través de los años poder llevar el dominó llevar y hacer estos campeonatos mundiales no es fácil cuál ha sido el punto o la experiencia más gratificante en estos primeros 14 años en 14 ediciones todos todos mira todos tienen algo cada campeonato se ha definido por algo cada cual tiene su como te digo su cualidad de haber llevado su campeonato en distintos países por ejemplo en abjasia que queda al sur de rusia la premiación fue llamativa una premiación de 100 mil dólares muy bien claro llamativa en eeuu pues han celebrado ya cuatro campeonatos en walt disney en las vegas pues son ciudades llamativas en venezuela y cada cada país ha brindado lo bonito de su país y hemos adquirido otras experiencias que no las hemos visto en nuestros países por ejemplo rusia jugar que ellos jueguen la misma modalidad de nosotros también es importante con una pregunta cómo se realiza el tema de las eliminatorias para para poder llegar a bueno cada país cada país celebra su liga sus eliminatorias para decidir cuál va a ser la selección que va a traer a esos campeonatos mundiales por ejemplo nosotros empezamos la liga de nosotros en eeuu este pasado fin de semana el sábado puerto rico le empezó el domingo para el año que viene ya la de este año está seleccionada para el año que viene ya se empezaron las ligas para seleccionar los del mundiales y con paso para poder participar en los panamericanos en lima perú ya se hizo la petición de parte de la federación internacional para nosotros poder continuar esos juegos de exhibición y de cultura con fines de entrar al ciclo pero que qué rol juega en esa parte de la federación internacional de dominio en que en la liga si en que cada país pueda seleccionar bueno cada país tiene la responsabilidad de seleccionar su pero ustedes nosotros no no imponemos que dame esta selección no a lo que me refiero es y las reglas que deben de seguir y todo eso para 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 que esa pueda ser la representación bueno hay un reglamento que tiene la federación internacional que cada país se rige por ese reglamento y bajo esas normativas por eso es que los rusos juegan la misma regla de nosotros tenemos la barrera del lenguaje pero en la mesa cuatro atletas diferentes países tienen el mismo lenguaje por el deporte ¿cuántos atletas esperan estén participando? bueno en este campeonato aquí local este año el quinceavo estamos esperando de quinienta a seiscientos participantes son bastantes ahora veo que los premios van entre seis mil entre seis mil tres mil y dos mil dólares o sea hay cuarenta mil en total la bolsa en total es cuarenta mil dólares entonces hay creo que hay veinti algo ¿no? en el divido hay veintidós personas hay veintidós posiciones y en el de equipo tenemos doce posiciones que son cuatro personas y son cuarenta y ocho personas más más medallas de oro plata y bronce así que hay un buen dinero hay buen dinero y se hace por sembrados se hace por sembrados es decir los que tienen mejor ranking se siembran como número uno correcto en la parte superior y los aquí se usa el sistema suizo aquí todo el mundo va a jugar todos en contra de sí hay veintisiete partidas durante los tres días de de competencia y entonces que gana el mejor veo que las que las competiciones serán eh se estarán haciendo en santo domingo oeste en el palacio municipal en el hotel crown plaza bueno el el lunes tenemos el torneo de niños hay un torneo de niños que va a ser en el palacio nacional y pero las competencias como tal del campeonato empiezan el jueves veinticinco ok esa competencia de niños será para ese día para ese día solamente ok y entonces cuáles serán los premios para para los niños para los niños por lo general siempre hay un almuerzo para ellos todos los niños ganan porque todo niño quiere ganar o sea que ahí todos los niños van a tener su su medalla regalo por lo general siempre son efectos escolares cositas así tú me entiendes eso es un reto que tiene la federación internacional de incentivar y cultivar el desarrollo el deporte para los niños para que continúan esto es cuestión de retención memoria destreza porque usamos el dominó como herramienta de enseñanza en la suma en la resta de números para matemáticas claro y te digo que esto pues ha sido de beneficio en Estados Unidos y que no se pierda la tradición correcto en los niños que que tienen problemas en la matemática lo hemos usado para la enseñanza de ellos y ha funcionado increíblemente hay una edad límite para participar límite o máxima no 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 la edad para participar tú dices en los niños o en los adultos en los adultos los adultos tienen que ser mayor de 18 años ok mayor de 18 años y que pertenezcan a la federación o sea hay un sistema ahora de afiliación que se está llevando a cabo en todos los países para poder participar en este campeonato o sea tiene que estar federado correcto tiene que estar federado ok ¿cuáles son las expectativas de Benjamín con relación al montaje todavía falta un mes y algo ¿cuáles son las expectativas en sí de lo que ustedes esperan que estaremos viendo a partir del 21 de octubre? yo te diría que a esta altura del juego prácticamente el escenario está montado comenzando por el tema del lugar donde se habrá de llevar a cabo la competencia que es en el Hotel Crown Plaza pero de igual forma todos los detalles que implica ese montaje como mesa, sillas todos los detalles audiovisuales y demás ya todo eso está debidamente contratado veo también veo también que el comité organizador es un comité de grandes ligas Manuel Tejeda director de coordinación Benjamín Morales director de mercadeo y logística Joaquín Martínez el campeón relaciones públicas y logísticas José Nova secretario y José Luis Capellán presidente de la ACU Dodina estos son los que están en el día a día en el montaje de este evento ese es el grupo que estamos fajados a los fines de que este sea un gran evento no, no, pero es un es un es un equipo de grandes ligas literalmente hablando para aquellos que quieran asistir ¿cómo cómo deben de hacerlo? es decir, si el evento va a ser abierto al público si tiene algún costo ¿tú quieres responder? bueno, de hecho sí el evento en cierto modo es abierto al público en lo que concierne al costo de inscripción estamos hablando de 250 dólares por persona en ese sentido las inscripciones estarán abiertas a partir del lunes lunes, ¿verdad? lunes a miércoles lunes 22 22 correcto y miércoles 24 pero en relación al público que quiera darse cita y presenciar el evento bueno, sí también serán bienvenidos claro que sí no tiene ningún costo en lo absoluto en lo absoluto aquellos que quieran ir de observadores pues los recibimos con mucho gusto ahora ¿cuáles son los números las redes sociales o el contacto? ¿cómo se puede contactar cualquier persona interesada en tener más información ya sea para fines de patrocinio o para fines de participar como con mucho gusto un servidor Benjamín Morales al 809 223 5689 igualmente correo electrónico Benjamín Morales 55 arroba gmail punto com ¿cuántos países ahora mismo pertenecen a la Federación Internacional de Domino? ahora mismo hay 22 países confirmados para participar hasta ahora hay 18 ¿y cuántos países a nivel del mundo están que ustedes hayan hecho el sondeo se juega Domino? ¿de los 22 países? no a nivel mundial bueno hasta ahora tenemos 22 países yo sé que en Australia se juega pero no son parte de la Federación todavía en China también se juega pero todavía no son parte de la Federación o sea que hay varios países que en Canadá también se juega que ya pues hicieron un acercamiento para pertenecer a la Federación Internacional al igual Portugal Portugal es uno de los que también pues sometió su su registración el año pasado para pertenecer a la Federación Internacional hay varios países que todavía no pertenecen pero sabemos que juegan Domino imagino que tu pregunta es ir en torno a qué cantidad de países en qué cantidad de países se juega Domino eso es correcto ¿no? sí hay un dominicano claro está pero sacando de lo dominicano en sí ¿en cuántos países a nivel mundial se juega esta disciplina? no tengo idea o sea es que esto varía tú me entiendes por ejemplo mira yo fui invitado una vez a Perú porque Perú quería ser parte de la Federación entonces voy a Perú y cuando me encuentro yo pensé que iba a la ciudad peruana yo encontré puertorriqueños dominicanos que vivían en Perú casados con peruanas y asumen el estatus de nacionalizados es como la Federación de Estados Unidos la Federación de Estados Unidos está compuesta por inmigrantes la Federación de Estados Unidos es dominicano puertorriqueño venezolano es raro que tengamos un americano ¿ves? porque tenemos unos cuantos allá pero no es que son americanos son inmigrantes que componen la Federación no como Venezuela son venezolanos los de dominicanos son dominicanos ¿no? pero los rusos por ejemplo pero se rigen por la misma regla pero a nivel de conocer ¿cuántos países? es decir que los rusos y los norteamericanos son representados por latinos no no los rusos son rusos los rusos son rusos los rusos son rusos y los de Abjasia son Abjasos no son latinos ¿ves? Estados Unidos es inmigrantes es la única federación con inmigrantes latinos y algunos americanos algunos bueno yo creo que todo está listo del 21 al 28 correcto de octubre de la decimoquinta edición del campeonato mundial de dominó yo creo que todo el mundo debe darse cita todo el mundo debe apoyar este evento de muchísima de altísima calidad no solamente por los atletas sino también por las personas que están detrás detrás de todo esto y la verdad es que este tipo de cosas hay que apoyarlo así que repita Benjamín los números de contacto las redes sociales y todo lo que tiene que ver con este evento reitero el número de teléfono 809-223-5689 para cualquier mensaje la dirección electrónica ve morales55 arroba gmail.com entonces por último Manuel algún mensaje de motivación bueno no ha sido un reto yo he estado tres veces aquí en los últimos cinco meses diría pero hemos tenido el apoyo del ministerio de deporte le quiero agradecer el ministerio de turismo están a la par con nosotros trabajando para que este evento pues sea un éxito así que y gracias al pueblo dominicano por habernos aceptado y ser el anfitrión este año del campeonato mundial así es así que muchísimas gracias muchísimas gracias a Manuel Oquendo a Benjamín Morales y a la dama Maldi Cruz por haber estado con nosotros señores a jugar y apoyar el dominó organizado pausa y retornamos con más de su gran bloque Pío Deportes